¿Qué me seguimos? Nos faltó, nos faltó. Señoras y señores, bienvenido a la Tierra 11. Bienvenido al Templo de la Palacha. Tuve muchas veces el gusto de presentarlo a él. Al maestro, al número uno de Santiago. A Cogliarse. Y ya estaba acompañado con el acordeón de ese señor que voy a presentar ahora. Señoras y señores. Chicas y chicos, bienvenidos al Templo. Aquí está la magia. La magia que no se detiene nunca. Y no se va a detener jamás. Aquí está Alberto Espíndola y su guindeto. Si, señoras y señores. Y no se va a detener jamás. 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 Me he encontrado en gritar, así me voy a conseguir Cuando veo en la caja y contra mi sentimiento Me he encontrado en gritar, así me voy a conseguir Cuando veo en la caja y contra mi sentimiento Hay silencio, hay silencio Silencio, 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 cuando fue silencio Ya he dicho, ya he dicho Silencio, 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 cuando fue silencio Silencio, 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 cuando fue silencio Silencio, 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 silencio el sol y el marito 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 siempre será y la gente se aline siempre será suena la obra ¡ah! ¡ah! ¡eh! ¡sigue la fiesta! ¡vamos! ¡ah! ¿qué tal gente? ¿cómo lo están pasando? a ver las chicas solteras ¡ah! 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 los caballeros solteros ¡ah! ¡ah! ¡es! ¡eh! ¡ah! ¡sigue la fiesta! ¡ah! ¡ah! ¡eso! ¡ah! 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 En mi carnavito de ser tu amante, aunque mi corazón no me altera, la realidad siquiera es mi sentimiento, no puedo ser el mundo de mi vida. En mi carnavito de ser tu amante, en mi carnavito de ser tu amante, en mi carnavito de ser tu amante. En mi carnavito de ser tu amante, 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 en mi carnavito de ser tu amante. En mi carnavito de ser tu amante, en mi carnavito de ser tu amante, en mi carnavito de ser tu amante, en mi carnavito de ser tu amante. En mi carnavito de ser tu amante, en mi carnavito de ser tu amante, en mi carnavito de ser tu amante, en mi carnavito de ser tu amante. El amor de mi niño, el amor de mi hermano El amor de mi hermano El amor de mi hermano Vamos Solé, Solé Cris Los amigos de Guadalajama Vamos a ver ya Los amigos de Villa del Chango Vamos a ver ya Como los amigos de Villa del Chango Oye, Marcelito. Oye, yo conocí, chachita de mi sueño, a ti un día sentí, tu dueña y a ti un beso. Tanto yo entendí, oye, tu dueña y a mi león, mirarte mi corazón y a ti un beso. Si supieras lo que soy yo, el día que lo tenés, yo quisiera ir contigo, mirarte el amor entero, si supieras lo que soy yo, el día que lo tenés, yo quisiera ir contigo, mirarte el amor entero. Vamos. ¡Salud! ¡Salud! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Ale a mi vino ju기 todo! ¡Sonidos, ponidos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Anonese que una pues hojitsa, oye. No fuck them avanito. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!